A lo largo de estos 77 años, hoy pueden decir con más orgullo que otros, marcamos la diferencia. Victorio, que pertenece al club desde el año 1963 y hoy es socio honorario. Carlos, que cumplió sus 40 años de socios en el mes de septiembre. Ricardo, que comparte la mesa y guarda celosamente los cambios horarios desde el 78. Roberto, orgulloso porque en el campo de su familia se gestó la génesis del club desde el 80. Antonio, que trajo en el 88 su acento italiano a este lugar. Y nosotros, con nuestro aplauso y nuestro manifiesto compromiso de continuar sus pasos, le rendimos en este aniversario número 77 nuestro más cálido homenaje. Cabe aclarar, ¿verdad?, que de los que nombramos con asistencia efectiva están Ricardo y Antonio, que están presentes hoy, y Carlos, que hoy no pudo venir. Luis y Roberto están enfermos y, bueno, no pueden concurrir al club. Y Victorio, por eso dijimos socio honorario, porque qué es eso, se dirán sobre todo los que no conocen nuestra... Victorio se retiró, presentó la renuncia a ese Rotary que quería tanto, porque no quería perjudicarnos en la asistencia, porque él no se sentía bien, tenía que faltar, en esa época todavía vivía Neco, también estaba enferma Neco, y no quería perjudicarnos en la asistencia. Por eso lo de socio honorario. Pero para nosotros es un orgullo poder seguir el ejemplo de todos ellos. Gracias. Gracias.